En términos operativos, para este programa es fundamental, al igual que para los otros, desarrollar un sentido interdisciplinario y lo que visualizo es que este programa tiene mucho en común o una gran interfase con el programa de sanidad agropecuaria, calidad y no cuidad de los alimentos. Al mismo tiempo es imperativo desarrollar y consolidar un barco de alianzas estratégicas en donde obviamente tenemos que continuar siendo observadores en la Organización Mundial de Comercio, en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, estar vinculados en general a todos los centros de pensamiento que estén discutiendo la direccionalidad de los cambios en materia de comercio e integración. Esto nos parece fundamental, dado que el ICA tiene que evolucionar hacia una plataforma de gestión del conocimiento, logrando que la información fluya para que los países puedan tomar sus decisiones de manera oportuna. Instituciones como la Organización Mundial del Comercio, CIECA, Caribbean, Export, International Trade Center, IFPRI, FAO, son instituciones con las cuales queremos desarrollar una serie de acciones conjuntas y articuladas entre el programa de comercio internacional, la integración regional y el trabajo que ellos hacen en estos temas. Entonces, para nosotros es de vital importancia trabajar de la mano con estas instituciones y fortalecer y articular esfuerzos entre distintas entidades vinculadas con el tema del comercio. Temas nuevos que no están suficientemente considerados y que es fundamental abordar vis-a-vis los desafíos de este siglo XXI. El primero es el de la digitalización. No hay normativas en el marco de la OMS sobre comercio electrónico, sobre internet de las cosas, sobre inteligencia artificial, dictata, analizamiento de la nube y las repercusiones que esto pueda tener en el comercio de servicios o de bienes. Comercio, derechos laborales y cambio tecnológico. Estamos a puertas de la robotización y eso también genera un espacio de debate, de estudio y de eventual negociación más adelante. ¿Cómo podría América Latina y el Caribe mejorar la integración comercial regional? Yo diría que entendernos mucho más, formar gente que conozca nuestros mercados, tener muchos reflejos en el sentido de no pensar de que algo queda para siempre, sino que hay que estar constantemente adaptándolo a nuevas realidades, lo cual requiere que las reglas sean previsibles, pero que a su vez estén insertas en un contexto de flexibilidad de las reglas que te permitan ir adaptándote a las nuevas realidades. En una expresión muy clara, en el sentido, no creamos que desarrollar el comercio internacional entre países vecinos es algo fácil, va a llevar tiempo, a veces mucho tiempo, a veces mucha frustración, pero mucha más frustración vas a tener si no hay capacidad de generar reglas relativamente buenas, si no desarrollas capacidad para entender los otros mercados y quizás, y aquí sí termino, quizás lo más importante de todos es de que tú tengas para tus bienes y servicios, y por lo tanto tus productores tengan para sus bienes y servicios, una cierta idea de qué querés y qué podés cuando intentas llegar a otro mercado. Porque si no tenés esa idea cierta, te generas la ilusión de que vas a vender y no vas a vender. Y ahí se produce ese choque tremendo que se suele dar en la vida real entre el sueño y la realidad. Porque soñaste algo que no te preparaste para poder lograrlo, y la realidad predopina sobre el sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!